Muy buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos dibujando a Zoro Roronoa del anime de One Piece, paso a paso con un simple lápiz. Este dibujo lo estaré haciendo por petición de varios de ustedes que estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y sí, sé que Zoro es uno de los personajes más queridos de One Piece, pero, pero, daré mi opinión sabiendo que me pueden llegar a quemar el canal por eso y puede que se cree una polémica, pero bueno. El punto es que los combates de Zoro ya son aburridos. Y esperen, esperen, antes de que me quemen el canal explico. Pero, en el East Blue, o sea, en los primeros capítulos, era realmente entretenido verlo darse madrazo o espadazo. Y era muy divertido, porque sabíamos que el personaje podía perder. Pero después que le hace la promesa a mi Hot de que nunca volvería a perder, esa promesa más bien yo siento que es como una maldición para el mismo Oda y para el mismo Zoro, ya que le resta bastante emoción a los combates. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos de que Zoro no va a perder. Y eso realmente ya no es divertido. No se siente como esa emoción del suspenso, de qué va a pasar al final. Porque ya sabemos que va a ganar. Por ejemplo, en el combate de Rokluchi, los que leen el manga, Zoro ganó. ¿Cómo? Nadie sabe, pero ganó. Y múltiples, sin números de batalla, Zoro ha ganado. O, de una u otra forma, lo nerfean y no puede pelear con el villano principal de turno y Luffy se encarga. Así que, en mi opinión, Zoro es un personajeazo. Pero, lo han nerfeado o le han hecho una maldición con la promesa que le hizo a mi hijo. Si no estás de acuerdo, déjame tus opiniones abajo en la cajita de comentarios y yo con gusto la estaré leyendo. Pero, vámonos al punto de dibujar a Zoro. Como pueden ver, hice múltiples guías. Lo más importante a tener en cuenta es la distancia de los ojos, que es aproximadamente un ojo, pero más pequeño. Sería como un 75% de un ojo. Para que tengan una idea. Después, le hacemos la línea limitada en la nariz y más abajo, un poquito más hacia abajo, será el mentón. La parte del mentón será más hacia abajo porque Zoro estará mordiendo la espada. Y vamos a tratar de hacer este dibujo lo más fácil posible. Si tú quieres enviarme tus dibujos, lo puedes hacer en mi página de Facebook. Estará apareciendo aquí arriba. Editor, por favor. Y ya que estás en mi página de Facebook, dale a seguir. No te quita nada. Ahí me puedes enviar tus dibujos, hablar conmigo, pedirme consejos y realmente soy muy activo. Así que estaré exponiendo tus mensajes y ojo, los dibujos que me envíen a mi página de Facebook, yo lo estaré subiendo aquí al canal. Mayormente lo pongo al final de los videos, etcétera, etcétera. Porque siento que es una actividad muy producente, o sea, productiva es la palabra. Y me gusta mostrar el talento y el esfuerzo de mis seguidores. Eso de verdad me llena mucho, mucho el corazón. Me hace sentir muy bien porque lo que yo estoy haciendo me dice que lo estoy haciendo bien. Y ese es el objetivo, al fin y al cabo. Si tú eres un artista, el objetivo es enseñar o mostrar tu arte. Así que yo siento que lo estoy haciendo bien. Gracias a Dios. Se siente muy bonito hacer las cosas bien, realmente. Y cuando tienes a Dios de tu lado, en tu corazón, es bonito, realmente. Así que continuamos dibujando a nuestro amigo Zoro. Ojo, no soy hate de Zoro. Así que, parezco, pero no lo soy. Vamos a dibujar a Zoro con la... Con el paño que se pone, cuando se pone modo serio, porque generalmente así es más fácil. Y este sería el Zoro más fácil que vas a encontrar en todo YouTube. Ahora vamos a hacerle los detalles de la espada de Zoro que utiliza en la boca. Comenta abajo cuál es el nombre de la espada que Zoro utiliza en la boca. Y prácticamente este es todo el video. Si quieres que yo te esté saludando en el video de mañana, solamente comenta en este video y yo te estaré saludando. Y hasta el próximo video. Chao, chao. Que Dios me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!